Hey, ¿qué tal? Les hablo directamente desde World News. Se suicida Miguel Ángel Sánchez, participante de Enamorándonos USA, una visión cadena que transmite el reality show, ya reaccionó ante el lamentable hecho. Uno de los programas que mayor aceptación ha tenido en los Estados Unidos, aunque actualmente no se encuentra transmitiendo por la contingencia sanitaria, es Enamorándonos USA. Sin embargo, las malas noticias llegaron para esta emisión, con el presunto suicidio del participante Miguel Ángel Sánchez, quien aparentemente habría decidido quitarse la vida por una depresión. De acuerdo con la información, la depresión que padecía se complicó a raíz de la cuarentena y el aislamiento ante la grave situación por el COVID-19. La cadena que realiza este programa en la Unión Americana expresó, el equipo de Enamorándonos y todos en Univision lamentamos la muerte de Miguel Ángel Sánchez, quien participó en el programa el año pasado. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Desde World News también extendemos esas condolencias y le enviamos el mayor abrazo y energía a toda su familia y amigos. Que en paz descanse Miguel Ángel Sánchez. Si quieren saber más sobre noticias, no olviden suscribirse y darle like, así juntos creceremos. Y recuerden, esto fue World News. World News World News Gracias.